Música 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 Lo voy a llevar de fino a su trabajo Música Música Buen día para todos Casimiro Y Ando Estazo en Nueva York Para toda la gente de Santo Domingo que lo están viendo Música Esto es Nueva York La ciudad que nunca duerme Música 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 Esto es para la gente de Santo Domingo para que nos contacten www.youtube.com, ya esta en el área de Western Beef en Morris Avenue, que vayas que vamos y esa es la pagina que tenemos ahora. Ah bueno, esta bien, esta bien. Quédalo mas bien, una cosa muy bien hecha. Si, esta grabando? Si, todavía. Esas son guaguas que rentan, la U-Hall. Tanto para carga como para familia. Si, esta es una compañía que se rentan a 10 dólares. Esas son guaguas que rentan, la U-Hall. Tanto para carga como para familia. Si. un precio de 19.95 por 24 horas eso es así esto es por aquí por el Bronx ahí está la calle 144 Street aquí estamos entrando la avenida Gran Concord y en Gran Concord todo es muy bonito la gente caminando se hace trabajo los muchachos para la escuela si